Pocas horas después de que supimos que Donald Trump conseguía más de 270 votos del colegio electoral, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, tuvo su primera llamada con Donald Trump tras su triunfo en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de América. En su cuenta de X, la presidenta escribió, tuvimos una llamada muy cordial con el presidente electo Trump, en la que hablamos de la buena relación que habrá entre México y los Estados Unidos. Después de esa llamada, la doctora Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con parte de su gabinete. Entre ellos estuvo el secretario de Economía, él fue canciller, Marcelo Ebrard Casobón, quien tuvo que negociar varias veces con Trump y su equipo entre el 2018 y el 2020. ¿Qué dijo Marcelo Ebrard saliendo de la reunión? Esto. Sobre el futuro de nuestra relación con los Estados Unidos, se ve promisoria la relación de la llamada que tuvo hoy, la presidenta salió muy bien, hay un buen ambiente. ¿Cómo enfrentar estas amenazas, estos amagos que hizo Donald Trump durante su pandemia? Con sangre fría e inteligencia. Está muy preparada y todo el gobierno está muy preparado hace meses para este escenario. Entonces aquí no hay sorpresas, estamos listos. Por cierto, Donald Trump habló con NBC News sobre su plan de deportación masiva de migrantes sin documentos en los Estados Unidos. Trump dijo que no es cuestión de precio cuando la gente ha matado, los capos del narcotráfico han destruido países, van a regresar a esos países porque no se van a quedar aquí. Fue lo que dijo Donald Trump. Mientras que el presidente Joe Biden dio su primer mensaje público tras la victoria del que fue su contrincante hace cuatro años, su rival, su antecesor y ahora su sucesor. Llamó a los estadounidenses a bajar la temperatura política y los llamó, los culminó a la reconciliación.